...aquel cuidado de los páramos, que sólo este proceso de la revolución ha sabido reivindicar. Aquella mercancía que en el pasado se llamaba agua, hoy es un derecho humano de todas y todos gracias a este proyecto de ley y a esta revolución. Es prohibido olvidar que aquellos que salieron en una marcha desde el sábado andan diciendo a su paso que este es el gobierno, el gobierno opresor, el gobierno dictador, el gobierno que no ve por la gente cuando aquí estamos demostrando que han sido miles, millones de ecuatorianos y ecuatorianas que se han rajado y hemos sudado por tener lo que hoy tenemos, que se llama dignidad, soberanía, el uso de nuestros recursos estratégicos para el desarrollo de nosotros, de nuestros hijos, de las futuras generaciones. Más de 15 tratados internacionales que apoyan fuertemente el comercio binacional con otros países. Hoy marcamos desde aquí, en presencia de todas y todos ustedes, el nacimiento de una verdadera revolución agraria para los campesinos, para los agricultores, para los ecuatorianos y ecuatorianas. Hace siete años, a la cabeza de Rafael Correa, nos convocó a todas y todos, a los que veníamos de las organizaciones, a los que manteníamos aquella herencia de las luchas históricas por la tierra, por el agua. Esta es la democracia que defendemos y que defenderemos, y la democracia que ha restaurado la revolución, que va a continuar por muchos periodos más. Por eso también esta semana, que está llena de momentos históricos, el bloque de Alianza País, los 100 asambleístas de la revolución, electos y legitimados por el pueblo ecuatoriano, vamos a hacer la presentación justificada de todos los artículos para la enmienda, una enmienda constitucional a la Corte Constitucional, para poder canalizar la aspiración, no de un movimiento político, la aspiración de la mayoría del pueblo ecuatoriano, cuando decimos que es el pueblo que decide, y es el pueblo que da la verdadera alternancia a la democracia, y es el pueblo que va a decir que vamos a continuar sosteniendo un proceso de la revolución. Por eso, la enmienda para la reelección de todos los cargos de elección popular, vamos a trabajarla y es una responsabilidad de este bloque de asambleístas. Pero además...